Para propiciar el uso eficiente de los envases y embalajes, así como la importancia de la actualización tecnológica y las tendencias internacionales, se realizará el IV Congreso Habanapac. El Centro Nacional de Envases y Embalajes tiene un rol fundamental en el encuentro que formará parte del programa de la Convención y Feria Internacional Cuba Industria 2024. Tendrán los empresarios la oportunidad, en este caso, de socializar las producciones que realizan, de lograr encadenamiento productivo, de lograr dinamizar esa producción a partir de las posibilidades que les puedan dar de realizar firmas, convenios, incluso con empresas extranjeras, firmar convenios también para la creación de empresas mixtas. La cita contará con la participación de diversas empresas y actores económicos relacionados con la industria del envase y el embalaje para acrecentar estas producciones en el país en pos de sustituir importaciones y aumentar las exportaciones. Varios eventos circuncribe el IV Congreso de Envases y Embalajes Habanapac 2024 para socializar experiencias e incrementar saberes y prácticas acerca de los procesos industriales del empaque a nivel mundial. Tenemos inscritos más de 80 participantes en nuestra convención. Se presentarán más de 20 trabajos, 20 trabajos que fueron escogidos previamente a partir de todos los trabajos que se presentaron al Centro Nacional de Envases y Embalajes. Y dentro de esas conferencias que se van a desarrollar, esas ponencias, tenemos cuatro conferencias magistrales donde tenemos el honor de tener representantes de la Organización Mundial del Empaque. En el caso de la Feria Expositiva, tendremos representación de 22 empresas, ya sean estatales o no estatales. Y dentro del Congreso y dentro de esta propia feria, el día 20, vamos a otorgar el Premio Nacional de Envases y Embalajes 2024. Es algo que va a distinguir también a nuestro Congreso. El Centro Nacional de Envases y Embalajes tendrá una oportunidad valiosa en este Congreso en función de favorecer el desarrollo en la industria cubana de las diferentes modalidades de empaque y fortalecer alianzas para los procesos de fabricación y tecnológicos. Especial para la Mesa Redonda, Inés Castro Machado, Ideas Multimedios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!